El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Vélez vs Estudiantes que corresponde a la jornada número 15 del 23 de septiembre de este año 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Argentina será transmitido por TNT Sport mientras que en Estados Unidos será transmitido por TNT Sport Internacional como también por Fanatees y en el resto de los países de Centroamérica y Sudamérica será transmitido por TNT Sport Internacional como también por Fanatees y AFA Play así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que el equipo de Vélez se encuentra en el primer lugar con 30 puntos y el equipo de Estudiantes se encuentra en el puesto 17 con 17 puntos así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!